Y las personas que hemos participado de colaborar con ellos, se me hace una persona muy preparada, políticamente, profesionalmente, si usted checa, no ha sido una persona de escándalos, ha sido una persona trabajadora, ha sido una persona con una conducta inmoral y tachada, por eso. Y lo que buscamos es alguien que venga a poner paz en Cuebla, alguien que nos dé seguridad, alguien que nos represente. No queremos corros, no queremos gente chaculina, no queremos gente que venga a tratar de cobernar con violencia. Es lo que queremos.